Chavales, quiero hacer esto en el canal de Eclipse, es un héroe o icono, es decir, va a ser un jugador y yo tengo que decir si es, bueno, decir si es héroe o icono Yo decir no he decido nada, héroe o icono, empezamos Fernandinho, héroe como mucho, pero como mucho, eh, como mucho, no, no, icono no, icono no, icono no Filipe Luisa, a mi me pareció muy bueno el Atlético, pero yo le metí a un héroe, héroe, vale, aquí estoy de acuerdo con el del vídeo Bruno Fernandinho, héroe como mucho, todavía le falta, héroe como mucho, como muchísimo Gracias por ver el vídeo